Ahí te va, tengo esta enfermedad común que yo la llamé diarrea verbal. Quienes me conocen saben que no miento, tengo esta maldita maña de que hablo más rápido de lo que pienso. Muchos de ustedes piensan y luego hablan, yo no. Yo hablo y sobre la marcha el cerebro va, ¿qué dijo este pendejo? O sea, infinidad de veces me he metido en problemas porque dije algo que no debía haber dicho. Y a la media hora digo, así la cagué yo. Y me dicen que con terapia se quita, pero no me lo quiero quitar. Porque ser pendejo para hablar me ha traído cosas muy bonitas también. Por ejemplo, no sé si se enteraron, pero hace dos años y medio hicimos unos shows en la ciudad de Tokio, Japón. Y nos decían, ¿cómo vino eso? Bueno, por una mamada, güey, nada más. Estábamos en una junta con la gente de Netflix. A mí mi representante me tiene prohibido hablar en las juntas. Es real, es real, yo no puedo hablar en las juntas. Y hemos esparcido el rumor entre empresarios de que Franco es bien misterioso y no habla de la chingada. Para no cagarla. ¡Esa! Ya estornudo como mi papá, güey, me mame, güey. Es después de los 35, estornudas normal. Luego ya después para los 40. ¡Ah, sí! Te llevo al chile hasta te despierta, güey. ¡Ah! ¿Te quieres ver? Le voy a decir algo a los hombres. Háganlo, güey. Después de un... Esto lo hago todas las veces en casa. Después de un estornudo, pégale una pared, güey. No sabes el pedo que le sacas a tus hijos, güey. No sabes. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No me creas, mañana hazlo. Ahí les va. Te hubo una junta con la gente de Netflix Latinoamérica, ¿va? Estamos en la junta, Brian está haciendo su trabajo, que es negociar con esta gente. En las juntas, por lo general, me dan un teléfono para que yo juegue. Pero ahí te va, no me dan mi teléfono. No me dejan tener mi teléfono en las juntas, porque saben que me vale madre y me aburro y empiezo a ver Twitter e Instagram. Y luego, se me olvida que estoy en una junta y estoy... O estoy diciendo la verdad, mira, mira la mamá que pusieron y la otra. No me dejan participar en esas juntas. Y los güeyes de Netflix, por educación, me quisieron incluir en la plática. Y me dicen, Franco, ¿qué se necesita para que tú quieras grabar con nosotros? Y yo sin pensar les dije, que una parte la grabemos en Japón. Porque yo quería ir a Japón algún día. Pero no quería pagar yo los vuelos y los hoteles. Y yo solté la mamada, Japón, sin pensar. Como cuando tu morra te dice, ¿qué hacemos hoy? No hay nada que hacer. Le dices, vamos a coger. Y si se enoja, le dices, no te creas. Pero si no se enoja... Entonces yo así la solté, ¿no? ¿Qué quieres? Y yo, Japón. Hasta mi repre me volteó a ver y dijo, ¡ja! Y yo... Entonces Brian me dice, ¿por qué no sales a fumar un ratito? Y yo, no, estoy bien. No, salte a fumar. Ni quería estar aquí, chinga tu madre. Salgo y como a la media hora, sale Brian bien contento. Me dice, carnal, no me lo vas a creer. Ya te conseguí tu gira por Japón. Le dijera, puro pedo. Yo no quiero ir a Japón, también lejos. Bueno, o sea, mamón. Y cerramos. Hicimos tres eventos en Japón. Porque este cabrón se movió para conseguir todo. Y después tuve que aceptar con él y decirle, güey, era mentira, güey. O sea... Yo nunca había ido a Japón. Tenía la ilusión de ir desde que soy muy niño. Siempre he sido muy fan de la cultura japonesa, de su disciplina, de su talento. Y mis amigos, de broma, me dicen japonés. Porque me gusta el anime, los videojuegos, tengo el pito chiquito, por todo ese tipo de detalles. Entonces, para mí era como volar a la madre patria, ¿me entiendes? Pero yo no sabía que son 15 horas de vuelo. Es horrible. Llegas sin fundillo a Japón, güey. Yo nunca había volado tantas horas. Y después de seis horas, me empezó a dar un ataque de pánico en el asiento del avionista. Yo estaba yo que no podía respirar hasta dejo su puta madre. Y le hablé a la sobrecargo. ¿Qué tiene el asiento? No puedo respirar. Por Dios santo, me dice. ¿Le traigo un vaso de agua? Y dije, pues sí, ya nada más es cosa que yo separe el hidrógeno del oxígeno, ¿no? O sea, ¿qué pinche solución es esa, güey? O sea, no puedo respirar, ten agua. Le dije, señorita, se me hace que me está confundiendo con un pez. Le dije, no. Yo prefiero respirar oxígeno. Llámeme mamón, ¿no? Pero desde muy niño siempre me ha gustado más. Me trae el vaso de agua. Y dije, bueno, ya, con el vaso de agua. Tomé tantita y me eché el agua en la cara y me sentía muy mal. Y estaba de plano ya en el pasillo del avión. Y estaba así, que, ah, se puede trabajar. ¡Oh! Y la sobrecarga, el señor, ¿se siente bien? Y yo, no, se va a caer esta madre. Yo estaba convencido que sí va a caer el avión, güey. Y también, no te dejan bromear con eso, porque puedes alterar a los demás pasajeros. Señor, no diga eso, por favor. O, ¿cómo chingados? No, se va a caer esta madre. Usted está queriendo ocultar la verdad. ¿Por qué dice eso, señor? No, puede ser que me estén interrumpiendo en esta parte. No, me lo puedo creer. Ay, no te lo puedo creer, que están arreglando justamente ahora. Vaya cara. Me he pegado un tiro. Ya, perdón. Ay, amigo. No, te lo puedo creer. Esperemos que ya se han terminado. Vamos volando y dije, no me malentiendan, yo vuelo un chingo, yo vuelo un chingo entre semana y yo sé que de Monterrey al DF es una hora y media. Y es un tanque de gas, ¿no? Llevamos seis horas volando. Este hijo de puta no ha cargado gas en todo el vuelo. Se va a caer esta madre. La sobrecargo por tranquilizarme. Me dicen, no se apure, estos aviones traen como 20 tanques de gas. Y, ah, vamos a explotar en el aire la chinga. Vos, la gente de Twitch, que comente mientras lo ve, no sé, siento muy vacío el chat. Sigue, comente mientras ve esto. Claro, entonces. Es una puta bomba voladora lo que nos estás diciendo. No, ya, me dieron de comer y me calmé. A lo mejor era eso, ¿no? Traía hambre. Y me quedé dormido y cuando desperté ya estábamos por aterrizar y llegamos al aeropuerto de Narita. Yo estaba fascinado porque todo el mundo te habla de lo riguroso, los trictos que son los japoneses. Pero te digo algo, son la mamada en el aspecto de puntualidad. Es impresionante que afuera del avión, bueno, pendejo del aeropuerto, sí. Afuera del aeropuerto hay una parada de autobuses y ahí te dice cuántos minutos faltan para que llegue el autobús que tú estás esperando. Ok, es un talón electrónico. Y decía, ruta 30, faltan siete minutos. Y ya, no, saca el teléfono. Puse el timer, seis minutos, cincuenta segundos, llegó el camión que estábamos esperando. Y está impresionado, mira, ni nos subimos, güey. Yo le pedí a Brian quedarnos para ver si el que seguía también llegaba a tiempo. Y por mi culpa perdimos media hora porque estaba fascinado que llegaban los camiones a la hora que decía el chingado tablero. ¿Se imaginan que pase esto con un avión tuyo? Hay que cagar los trompados, amigo. Mátenlo a malo. No, no, no. Le decía yo a Brian, es que no estás entendiendo, güey. Esto es increíble, güey. En México, tú, bueno, el menos en Monterrey preguntas. Oye, ¿ya pasó el camión de las 10? Son las 11, no creo. Fíjate. A menos que se venga cagando el chofer, pero eso es, güey. Fascinado. No, no, amigo. Es increíble, güey. En México, tú, bueno, el menos en Monterrey preguntas. Oye, ¿ya pasó el camión de las 10? Son las 11, no creo. O sea, a menos que se venga cagando el chofer, pero eso es, güey. Fascinado. Y en Japón todo es muy ceremonioso. Ahí te va. O sea, está mal visto que tú traigas tu teléfono móvil con el volumen alto. Está muy mal visto. Me regañaron en un restaurante porque puse un video, se lo quise enseñar a Brian, y sonó ahí la gente hablando y la mesera. Pero fíjate cómo es, o sea, juegan con tu reflejo condicionado. O sea, si tú me chistas, no te petes. O sea, no soy ningún animal. Pero como estoy acá enciéndole a algún amigo, y oigo, de volada me... Yo después se fue y dije, pendeja, ¿por qué me chistas? O sea, pero de entrada sí me culió, así como, ok, no. Y estamos en la calle. En Japón todo es pequeño, desde la gente. No es un comentario racista, es una realidad. El promedio de estatura en Japón es 1,70, 1,75. Tu servidor mide 1,80. means mío. ¿Mípeto de estatuvar? No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ay, Adelaboreal! No voy a ponerme audífono, bro, es que se escucha en el micrófono, se escucha en el micrófono, no puede ser, creo que ya terminó, ojalá haya terminado De 4, 1,85, en Japón es 1,70, 1,75, es un comentario racista, es una realidad, el promedio de estatura en Japón es 1,70, 1,75, tu servidor mide 1,84, 1,85, yo me sentía papá en Kinder, wey, en Haskell, wey Señor policía Pero también todo lo hacen para gente de sus estaturas, los taxis son miniaturas Yo no me metía al taxi, yo me lo ponía, cabrón Y luego, las cabinas de fumador, no te dejan fumar en la calle, por miedo, no por el humo, fíjate, aquí en México decimos, no fumes en lugares así y así, por el humo Allá te prohíben fumar en la calle, porque la brasa de tu cigarro puede quemar a alguien Te dicen hasta qué temperatura promedio tiene un cigarro, y eso es peligroso, puedes quemar ropa, puedes quemar la piel de una persona Yo le decía al wey que era nuestro guía, pero yo no voy a quemar a nadie, wey, o sea Dijo, no, son accidentes, nadie quiere quemar a nadie, le dije, wey, yo el cigarro lo puedo traer aquí, y a quién putas voy a quemar, wey Todos llegan por acá, wey O sea, está de acuerdo que si quemó a alguien, él se lo buscó, o sea Es porque brincó el hijo de su puta madre, tiró el malotazo No, tienes que meterte una cabina para fumadores, son cabinas transparentes Que tienen un extractor chiquitillo y un clima pedorro que no enfría nada Y ahí tienes que fumar, no puedes fumar al aire libre Y es horrible porque te meten y hay tres, cuatro fumadores Y se ve para afuera, y los de afuera ven para adentro Te sientes animal en exposición, wey Yo no sé si afuera hay un letrero que dice, los que se van a morir, wey, no Y estamos adentro de todos los pinches viciosos, no, wey Pasan los niños, niños, no fumen niños Incluso no te dejan fumar el artificial, el electrónico La gente que usa el cigarro electrónico tiene que meterse a esas cabinas Y es doblemente gracioso porque esa madre no es un cigarro Esa persona no es un fumador y lo mandan con nosotros Y yo Salimos de donde estábamos, fuimos a comer Todo es una locura en Japón Yo quería ver si es cierto lo de la tecnología Lo vimos ya llegando al hotel Ahí te va, quienes más o menos saben, han trabajado en el medio Saben que cada artista tiene sus loqueras Llegas a un punto donde los del hotel te preguntan ¿Qué vas a querer en tu habitación? Y tengo compañeros que le dicen a la gente de los hoteles Mi habitación tiene que dar hacia el poniente Porque a las seis voy a meditar Y su puta madre Y me he enterado de cada mamada Quiero cortinas negras Y quiero que la habitación del lado esté vacía Y no quiero que haya nadie que se llame Rodolfo en el piso No sé, ¿verdad? No sé qué mamadas pidan Yo lo que le pido a los hoteles Uno, no estén chingando O sea, no vayan a mi habitación Porque o estoy dormido o me la estoy jalando Ninguna de las dos Quiero ser molestado Y la otra Que yo le pido a la señora del aseo en los hoteles Que si me regalan Diez botellitas de shampoo Diez acondicionador Diez de crema corporal Y diez jaboncitos de los chiquitos Porque me gusta jugar con esas madres Hago como casitas y la chingada con esas madres ¿Qué? No voy a andar cargando Legos en la maleta Con esas madres juego Y hago una mini ciudad Y luego juego que soy un gigante que la destruye Y la chingada ¿Qué? Me la paso de puta madre Juego que soy un titán Y yo solito me canto Sasa que yo Sasa que yo Horas de diversión Bueno En Japón se podía más Porque todo era chiquito en la habitación La mesita La sillita La televisióncita Para todo entras como Godzilla Ya te aburres Está echando de mal En mi cuarto yo solo Llegué al baño Y ahí si me impresionaron los japoneses Que chingonería de baños tienen Son baños inteligentes Baños inteligentes O sea Conozco gente más pendeja Que un baño en Japón Ok Son baños electrónicos Están conectados a la luz Dices tú ¿Por qué necesita luz un baño? Ahí te va De entrada tienen wifi y bluetooth Y lo puedes conectar con tu teléfono móvil O tu tablet Hay una aplicación Que el hotel te dice cuál es Chingate esta Puedes prender las luces del cuarto con el teléfono Puedes bajarle al baño con el teléfono ¿Sabes lo mamador que es? Bajarle al baño desde el teléfono O sea No hay necesidad ¿Estás de acuerdo? Si estás en el baño Pues ahí le puedes bajar en corto Pero yo no le bajaba Yo me iba hasta la cama Me acostaba Y los En una ocasión Caminé hasta el elevador Solo para ver si ahí Seguía recibiendo señal Regresé en chinga al baño Y dije No mames Y le bajó Fascinado con el baño inteligente Son electrónicos Tienen sensores de movimiento Te acercas y la tapa se levanta Ya ves que tanto se quejan las mujeres De que el hombre deja la tapa arriba O abajo La chingada Esa madre se levanta sola Te alejas Se baja la tapa Te acercas Y se vuelve a levantar la tapa Ahí me tienes Chingo de rato Fascinado De cómo se levantaba Y luego Le finteas No jala Te sientas en la taza La taza está calientita Tiene calefacción No te voy a mentir Al principio te da asco Se siente como si alguien Acabara de levantarse De esa taza Si fue así como que Me sentí Pero no Es un sistema de calefacción ¿Para qué? Para que tu piel desnuda No sufra con el contacto frío De la taza del baño Esa es la tecnología japonesa Aquí en México Estamos poniendo calcetas A la chingada taza Estamos cagando Directamente en un San Marcos Al que le hiciste un hoyo Estos señores Tienen calefacción La tapa se levanta sola Aquí estamos Con todo el asco del mundo Con la punta del zapato Levantando la chingada tapa Los hombres saben de qué hablo Para poder hacer pipí Tienes que tirar la patada Y dejar la rodilla Para que no se regrese La chingada tapa Allá lo hace de forma automática Tiene un botón Que libera música Por el cuarto Tiene un botón Que dice privacy Privacidad Le picas ese botoncito En el mando Que tiene a un lado La taza de baño Y suena ruido blanco Para tapar Los ruidos naturales Del baño Aquí en México Estamos tosiendo Y bajándole Varias veces Estos señores Tienen un botón De privacidad Para que nadie te escuche Que eso es tecnología Y tienen un botón Para comunicarme un poco Con el chat ahí Que me imagino que está Cagando esa risa ahí ¿Ustedes Alguna vez Cagando Han tosido Para que no se escuche Se pusieron a toser ¿Alguna vez han hecho esa? Respondan ¿Sí o no? Dale vos Al día se duerme el chat Que tiene un dibujito De tres gotas de agua Tengan mucho cuidado Con ese chingado botón Hay cosas con las que No se debe jugar Mis hermanos En cuanto le picas A ese botón Sale un chorro de agua De abajo hacia arriba Pero al final Trae chanfle Y es Exacto wey O sea es No se si me estoy Explicando Pero es Aprendí a cagar Modo ninja Sin tener que toser ¿Qué? ¿Cómo? Ja ja Félix sí Es perfecto Es ¿Has visto en el Básquetbol Que a veces tiran Y entra Sin tocar el aro Es Exacto El disparo No sabes El brinco Que di en la chingada Casa Le pegué una patata ¡Una hija de puta madre! Media hora En la regalera Y yo no Me dije ¡Sí, sí, sí! Eres una puta Franco Me sentía Acosado Por una taza de baño Ya que me recuperé No podía dejar de pensar ¿Quién? ¿Quién fue el genio Que calculó ese disparo? Porque fue perfecto Mis hermanos Fue un tiro parabólico Perfecto Para los del Conalip Como el Angry Birds La trayectoria De los pajaritos Fue exacto Y te acabo de decir Hace rato Que soy más alto Que el promedio De los japoneses Si mi tronco Y extremidades Son distintos A los de ellos Quiero pensar Que el fundillo también ¿Cómo supo La taza A dónde disparar? ¿Calculó Mi peso Y estatura? ¿Tienen un chingado Japonés Con una cámara Midiendo el disparo? ¡No! Que sería un trabajo De mierda ¿Estás de acuerdo? O tal vez Mis hermanos Estás cagando Ahora mismo Viendo este Directo Fuerza Guacho Fuerza Te mando fuerzas De acá Solo tal vez Todos lo tenemos Donde mismo No los veo que se emocionen Les voy a explicar No existe Ningún documento Médico Y o legal Que establezca ¿A qué altura El ser humano Tiene localizado El ¿No? El El Tutles ¿No? No sé cómo decir El sin esquinas No sé cómo le digan aquí El sin orillas Bueno No hay ningún documento ¿Ok? Porque a lo mejor Entre ustedes Hay gente que estudia medicina A lo mejor Hay alguien que leyó Algo de antropología Y sabrán Que los huesos Dependiendo de tu raza Dependiendo de tu sexo Y de tu edad Tienen unas distancias Ya establecidas Como normales No hay ninguna distancia Establecida como normal De a qué altura Tenemos El hoyo ¿No? Yo comencé una investigación Por mi cuenta El buen juez Por su casa empieza Y les puedo decir Sin orgullo Pero sin vergüenza En su casa En pareja Puede ser algo divertido De hacer Y mándame un tweet Con la cantidad de dedos Nadie va a saber De qué hablas No pasa nada Tú mándame un tweet ¿Qué haces ustedes? Franco, cuatro dedos Yo lo apunto en mi libretita Franco, cuatro dedos y medio Ah, cabrón Pega en el poste Y luego entra Franco, cinco dedos Ah, puto mutante Hay páginas de internet Que ofrecen servicios De encuesta en línea Ok, tú lo puedes Contratar cualquier día Tú estableces Qué preguntas Quieres que hagan Y ellos se encargan De dirigirlo Vía Facebook Twitter, Instagram O distintas páginas De clickbait Pagamos Y digo pagué Una encuesta en línea Más la gente De los shows Más la gente Que me dice en Twitter Más la gente Que me lo dice en persona Llevo más de 250 mil Personas encuestadas Créanlo o no El promedio Es cuatro dedos No los veo que se emocionen Lo voy a explicar Mis hermanos Desde siempre Han querido separar Al ser humano Siempre nos han querido Segregar Categorizar Dar un estrato Siempre nos han querido Dar un nivel Un espacio Un lugar Al que tú Tú nada más Puedes estar aquí Y nos han determinado Ese lugar O ese espacio Por nuestro color de piel Por nuestro acento al hablar Cuanto dinero ganas Cuantos seguidores tienes Que carro manejas Que religión profesas Que partido político apoyas Siempre nos quieren categorizar Separar al hombre del hombre Y tal vez Mis hermanos Solo tal vez El fundillo nos une a todos Y eso es un mundo En el que yo quiero vivir En el que hombres y mujeres Somos todos iguales Todos cuatro dedos Todos somos lo mismo Y salí del baño Bien motivado Con esa idea Mis hermanos Bajé a comer Bajé a comer al hotel Del restaurante Pendejo Al restaurante Del hotel Ahí me estaba esperando Mi representante Estábamos comiendo Los dos Y como que ninguno De los dos sabía Cómo sacar el tema Tomen en cuenta Que mi rep Es una persona muy seria El señor Es de colegio Privado toda su vida Y sus papás Lo querían tener Y nada ¿Sabes? No Es una persona muy correcta Y estamos comiendo Y estamos ¿Qué te pareció Tu habitación? Yo bien X Jugaste con tus botellitas Sí ¿Qué te pareció El baño? Yo Moderno Me impresionó Que la tapa Se levantaba sola Y el asiento Estaba calientito Y hubo un silencio largo Mis hermanos Y no hay manera linda De decirlo Le dije Oye ¿Qué? ¿Qué pedo Cuando echamos algo En el culo? No hay manera linda De decirlo No hay manera linda De decirlo Y el todo serio ¿Ah? Ajá Y Tiene Velocidades ¿Cuánto tiempo Te quedaste Cabrón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah Terminó La puta madre Oh Qué videazo Talado Qué videazo Me encantó Buah El recomiendo Me va a dar franco De camilla Tal vez lo suba Igual A esto A YouTube Al tipo de canal Del Real Mexicano No sé por qué Pero tal Le va a subir ahí Buah Me gustó una banda Amigo Ah Le empezaba a mirar De vuelta Viste Y me dicen Que con terapia Se quita Pero no me lo quiero Quitar Ah Qué buen video Porque Qué buen video Firme